... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Turco! 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 Gracias. Gracias. ¡Adentro! 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 ¡Dale! ¡Adentro! 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 ¡A', ¡Añadro! ¡Gracias! 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 ¡Incuentros! ¡Bachi, tranquilo! ¡Tranquilo, Bachi! ¡Vamos, parada! ¡Vamos, parada! ¡Todo atento! ¡A la cara! ¡Bachi, tranquilo! ¡Bachi, tranquilo! ¡Bachi, tranquilo! ¡Bachi, tranquilo! Ahora, ahora lo vamos a meter de nuevo, dale, ahora lo vamos a meter de nuevo. ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Número 4, Lucas! ¡Los primeros 4! ¡Ustedes 4! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Atención! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Outro Pulas Outro Pulas Al vivo Protaló Notaló bien al rayo ¡El rayo! Muy bien Muy bien Muy bien Mónica Este es Ffish T más El Gesetz Mónica Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tómeros! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pues vamos! ¡Dale Moghelardi! Entra García! Con Ferardi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.